¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal y a un video más de belleza. Mis chicas, estuve grabando al mismo tiempo dos videos. Hace unos días vieron el video de la colección de Shiglam, pero si se fijaron, en ese video estuve utilizando brochas nuevas. Y es que tengo un set de brochas espectaculares que la marca Bailey me obsequió. Antes de empezar, y como siempre, te invito a que te suscribas a mi canal. Muchísimas gracias por acompañarme en cada uno de mis videos. Ya casi llegamos a los 30.000 suscriptores. Y para mí es un placer hacerles videos todas las semanas de moda, mi podcast de belleza, de lo que a mí se me ocurra. Y tener siempre esta comunidad acompañándome en cada uno de mis videos, para mí es un gusto, un placer y me motiva muchísimo a seguir haciéndoles videos. Les prometo que vienen cosas muy chéveres en el canal. Sigo diversificando mi contenido y por ahí viene un contenido de moda. Prometo que les va a encantar. Y chicas, en esta ocasión seguimos hablando de belleza. Las brochas son tan importantes, son unas herramientas básicas y fundamentales para que nuestro maquillaje quede de manera profesional, limpia, que se vea bonito, que se vea bien aplicado. Yo les voy a estar dejando a lo largo de este video enlaces de tutoriales. Este video no es un tutorial como tal. Yo en esta ocasión no voy a explicarles cómo estoy aplicando los productos. Sencillamente estoy poniendo a prueba las brochas que esta marca muy amablemente me hizo llegar. Y en la caja de información les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan comprar estas brochas. Mis chicas, no tardaron mucho en llegar, pero tienen que tener un poquito de paciencia. Les voy a presentar bien de cerquita cómo llegaron estas brochas. Es un set para rostro, otro set para ojos. Así que de inmediato vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Mi chicas, como vieron, es un set bastante completo. Son brochas que vienen tanto para polvos como para cremas. Voy a presentarles ahora cómo las utilicé en mi rostro. Y luego les cuento qué me pareció, si las recomiendo, si no las recomiendo. ¿Cuáles fueron mis favoritas? ¡Chequen esto! ¡Gracias! 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 Estoy bien contenta con estas brochas, mis chicas, especialmente porque ya me tocaba hacer una renovación. Las brochas no se dañan. Si las cuidas bien y si son de buena calidad, si las limpias con frecuencia, te pueden durar muchísimos años. Pero es bien cierto que con el paso del tiempo ellas van perdiendo un poco de su calidad. Entonces me viene súper bien este kit. Les voy a hablar de mis favoritas. Si se fijaron, dividí el maquillaje de rostro con dos brochas. Hice una con pelo largo, doble pelito e hice una con estilo kabuki, diagonal. Este realmente es mi tipo de brocha favorita cuando quiero que la aplicación sea más pesada. Cuando quiero que la piel se vea más cubierta. Y este, por otro lado, cuando quiero que el maquillaje sea más suave, que tenga más sutileza, que sí haya cobertura, pero que se vea más natural, funciona súper bien. Bien, ambas me gustaron, ambas voy a utilizarlas. Este tipo de brochas también pueden utilizar las mis chicas para aplicar Skincare. Si ustedes quieren mezclar un poco de base con crema hidratante y quieren solamente darle un aspecto de BB Cream a la piel, este funciona bastante bien. Eso sí, les recomiendo que cada vez, y esto es con todas las brochas, que las utilicen, lávenlas para que no acumulen. Porque estas, por ejemplo, con el paso del tiempo tienden a quedarse con el producto muy abajo. Esto puede acumular bacterias, las brochas siempre tienen que estar muy limpias. Estas dos me encantaron y las recomiendo. Y quise aplicar el corrector de ojeras con una brocha de doble pelito. Esta me encantó. Si ustedes van a aplicar productos en crema en áreas pequeñas, como ojeras, o también la parte del contorno, si son productos muy líquidos, este funciona muy bien. Yo pensé que no iba a correr tan bien, porque el corrector que utilicé es bastante seco. Este corrector seca bastante rápido, sin embargo, funcionó súper bien. Me gustó cómo hizo la aplicación. Esta la voy a estar incluyendo en mi kit de uso más cotidiano. El kit es bastante grande. No puedo estar con todas estas brochas en mi kit más pequeño, pero este definitivamente sí, porque me va a funcionar tanto para contornos como para corrector. Obviamente hay que limpiarlo entre uso y uso, porque si no se van a mezclar. Y también puede funcionar para aplicar blush, para aplicar rubor en crema. Puede funcionar también para hacer una aplicación bastante suave. Me gustó. Esta también la voy a utilizar muchísimo. Por otro lado, mis chicas, estuve utilizando estas dos brochas. Esta para el contorno es una brocha más corta, redonda, más tupida. Esta es para mover productos un poco más densos. Por eso fue que decidí utilizar esta para mover mi contorno en crema. Y necesitaba que se mezclara con la base, con lo que estaba aplicando. Sobre todo porque son áreas donde hay volumen, en el huesito del pómulo, en la parte de la frente. Necesitaba que hubiese un poco más de precisión al momento de mover el producto. Me encantó. Esta brocha también puede funcionar súper bien para aplicar iluminador en crema. Si ustedes quieren colocar iluminador en crema, puede funcionar. Al igual que esta, también puede funcionar para iluminador en crema. Yo les dije que no les iba a dar una descripción de para qué el uso de las brochas. Pero bueno, aprovechemos. Me gustaron. Son un buen combo. Súper, súper, súper recomendados. Para hacer el contorno en la nariz también funciona súper bien. Así que esta también la recomiendo. También la voy a estar utilizando bastante. Creo que la selección que hice para este maquillaje sería básicamente lo que utilizaría casi siempre. Esta me gustó. Brochas para polvos. Esta me encantó. Es una brocha extremadamente suave para aplicar de manera más precisa. No el polvo más suelto, sino de manera más precisa en la parte de la ojera, en la parte de abajo para reforzar la iluminación, barbilla, un poco el puente de la nariz. Muy bonita, muy suave. Creo que cumple su función perfectamente. Y también esta. Si se fijaron al final de hacer todo el maquillaje apliqué polvo sobre todo. Sobre el rubor, sobre el contorno, el bronceador, sobre el producto para cubrir ojeras, el corrector. Una manera de integrar todos los productos que había aplicado tanto en crema como en polvo. Lo hice con esta brocha para polvos grande. Esto también lo hubiese podido utilizar acá. Solamente que quería utilizar más brochas para efectos de reseña. Pero con esta sería suficiente para hacer ambas cosas. Sin embargo, esta es una brocha grande para polvos. Si la sabemos utilizar muy bien, también nos puede funcionar para el bronceador. Siempre y cuando no queramos una aplicación tan precisa. Yo utilicé para eso una más pequeña de la que ya les voy a hablar. Esta brocha me gustó. Las brochas son bastante fuertes, mis chicas. Tienen peso. Se sienten brochas buenas. Se sienten brochas profesionales. Y como les decía, la brocha que utilicé para aplicar bronceador y contorno y que puede funcionar también para aplicar rubor es esta. Esta es una brocha multifuncional. Buenísima. Me gustó. Tiene buena longitud. Eso hace que el pelito sea más flexible y que la aplicación no sea tan precisa, sino que sea un poquito más suavizada. Mientras más corto sea el pelo, más precisa va a ser la aplicación. Y mientras más largo, va a difuminar mucho más. Me gustó. Esta puede funcionar tanto para polvos como para cremas. Todo lo que tenga así, doble pelito, funciona para cremas también, pero obviamente funciona perfectamente para polvos. Mucho me gustó. Y eso fue en cuanto al maquillaje de rostro. Estas fueron, esta fue mi selección para el maquillaje. De ojo, voy a comenzar con las que utilicé solo para polvos. Como pueden ver, utilicé tres brochas, una de depósito y dos de difuminación. Esta pequeñita, esto va a ser perfecto para hacer cut crease o para marcar bien la cuenca del ojo y de repente luego difuminar. Esta todavía es más chiquita. Esta no la utilicé. También creo que me va a encantar esta, sobre todo porque es más cerradita. Y esta va a permitir el cut crease hacerlo de una manera súper ideal y que no se suba el maquillaje. Y ya con esta se puede empezar a difuminar un poco. Me gustó muchísimo esa brocha para ojos. Y luego utilicé esta. ¿La utilicé? Creo que no la utilicé. Creo que solamente me quedé con aquella. Iba a utilizar esta también para aplicar el resto del maquillaje en la parte de arriba, pero no. Creo que me quedé únicamente con esta, tanto para aplicar la sombra en la cuenca como para aplicar luego en la parte de arriba la sombra para iluminar. Me encantó, mis chicas. Estas me quedaron por fuera y estas, esta la utilicé para rostro, mis chicas. Lo que pasa es que esta brocha puede ser tanto para ojos como para rostro porque es una brocha de depósito para productos en crema. Y estuve reforzando el corrector con esta, en el puente también de la nariz. Esta pudiera funcionar perfectamente para prebase en ojos o sombras en crema en los ojos. Me encantó, recomendada. Tienen que tener una de estas también en su kit. Esta fue la que utilicé para el depósito de sombra en crema. Y entonces, esta fue la que utilicé para la sombra en polvo. Ambas me gustaron. Ambas funcionan muy bien, se complementan. Sería bueno que tuvieran un par de estas para cremas y polvos. Y con este aplican la crema y con este pueden sellar con una sombra en polvo. Me gustaron bastante. Chicas, y esta de aquí, de las de ojos, podría ser una de mis favoritas. Me encantó para aplicar la línea inferior de sombras. Es una brocha bastante precisa y utilicé una sombra bastante intensa. Luego tuve que suavizarla con otra brocha un poquito más abierta para difuminar esto. Esta está perfecta para depósito. Depósito de sombra en línea inferior, línea superior, de repente para iluminación en ciertos puntos. Me gustó. Es la única que viene con este tipo de pelo. Me da la impresión de que pudiera ser una brocha de pelo natural. No lo sé. Pero por sus características pareciera que sí lo fuera. En líneas generales, mis chicas, estas brochas me gustaron. Me queda pendiente utilizar algunas para los delineados para hacer las cejas un poco más delineadas, de repente. Una brocha como esta. Esta me quedé con las ganas de usarla por el tipo de diseño que hice hoy. Pero para limpiar la parte de abajo, cuando queremos una ceja más precisa, que se vea más maquillada. Esta puede funcionar, pero también nos puede funcionar para hacer un delineado con pomada en los ojos o con sombra humedecida en los ojos. Me parece que estas brochas tienen excelente calidad. Estoy bien contenta de haberlas recibido porque voy a renovar ahora mi kit de brochas. Voy a limpiar las otras. Probablemente las vaya a donar después que estén limpias, desinfectadas, para quedarme entonces con esto y no acumular. Bailey, muchísimas gracias por tomarme en cuenta para hacer esta reseña. Me encantaron. Ya saben, mis chicas, les dejo en la parte de abajo toda la información para que puedan ustedes también comprar este tipo de brochas. Vienen varios kits. Me fijé que en la página hay diferentes juegos. De repente, si no necesitas tantas, puedes comprar un juego más pequeño. O de repente, si necesitas más de estas, también puedes hacerte de un kit mucho más grande. Espero que les haya gustado este video y no olviden suscribirse. Las espero en una próxima oportunidad. Bye, bye.